¿Qué pasa queridos compañeros? Soy Sabo, bienvenidos a Hewons The Gold, madre mía que inglés tengo, a ver, este es otro nuevo MOBA que ha salido hoy en Steam, hoy en Steam, 3 de enero de 2017, ha salido hoy mismo en Steam, pero como en Steam no funciona, el de das a abrir al juego no funciona, lo primero he tenido que bajar de la página oficial para probarlo, básicamente vamos a jugar una partida, vamos a buscar una partida, no funciona bien este matchmaking, vamos a ver los héroes que hay, si puedo, por tanto, eh, 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 pues hay muchos campeones, hay muchísimos, éis que, por tanto, bueno, vamos a buscar… Vais a ver que es… copia… pero copia de lo, ya veré Por lo que se, he acogido a minerva…覺得 un tutorial… me han hecho usar a minerva… y es, es, es igual… no soy jlol-, no soy jlol-, y no soy jl Ramírala no soy jl rotation gracioso veamos si cargando cargando venga puedo seleccionar ya mi campeón o aún en teoría si la aleatoria eso no tienen mucho de juegos ¿dónde estaba mi nerva? es el personaje que he usado antes vamos a cogerla ya que somos unos novatillos que sí, que sí skins, vamos a ver que skins tiene es que mola muchísimo, pero, pero no que sí, que sí, si es mi primera partida, hombre es mi primera partida contra Peña este supongo que será un Warwick no sé, yo soy buchelor, no me gusta demasiado que sí, que sí, que no me contéis vuestra vida ojito, ojito que Venom tiene pinta de meter mucho y Wendy también, Wendy ahí va, el Nosferatu, ese parece un vampiro parece ahí un Drácula, ¿qué demonios? pues la E está muy rota vamos a comprar cositas ¿dónde está? ¿dónde se ha lo recomendado? aquí ¿por qué empezamos por esto? venga, ¿por qué no? venga, vamos para allá me va un poco a tirones ¿por qué tengo 100 de ping, tío? si tengo buena conexión, hombre venga, baja un poquito ping, compañero no me va a dar demasiados FPS seguro, sin grabar me va a los 60 tampoco tenga el juego en nuestra ahí va, ahí va, ahí va, ahí va me voy a ir para abajo venga, vamos a ir por abajo vamos a ayudar a mi querido vampiro a nuestro querido amigo Drácula no sé cuánto va a durar la partida ni nada de eso así que, si es que en mi primera partida supongo que durará lo mismo que la del LOL sus 20 minutos incluso más mira, mira, mira este ya se ha escondido ah, no, ya digo se ha escondido en los matojos vamos a ver se genera ah, no, no, no ya se han generado los los canijos los war los warrior los wizard espero que sí me haga bien, hombre ¿qué le pasa al a mi compañero? ¿por qué no? ¡eh, eh, eh, eh! ¡uuy! ¡toma! la primera baja toma ya si me gusta empezamos fuerte tenemos aquí quest que no se mueven ¿para qué servirán? ¿para qué servirán? ¿para conseguir dinero? a lo mejor no sé ¡eh! ¿qué es esto? venga, vamos a subirnos esto voy a retroceder que solo queda un compañero un canijo y ala vamos a ir al ataque ala ya ha muerto un aliado si 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 no 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 retrocede retrocede que sí que sí más o menos se juega lo mueva más o menos si jugaba en mi época de joven vamos bien el vampiro ha muerto pero yo quiero quitar esto ¿quién lo ha matado? ¿el vampiro? creo que sí vamos a prenderlo no sé para qué servirá pero bueno yo la prendo te cuida compañero un poquito de daño a la torre retrocede retrocede uy vale 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 es muy muy parecido al lol demasiado ¿puedo desactivar la Q? la danza con la muerte empieza de nuevo y utiliza las sombras que sí 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 respawn y nos atoa por saco que hoy la virgen así me molestáis ¿eh? ¿a ser mi primera partida? en mi camino es incómodo para alguien que no ha jugado nunca a esto es que es muy muy parecido al lol es demasiado parecido yo jugaba en mi época pero no me gusta juega demasiada gente toma ala voy a desactivar la Q que le estoy destrozando por cierto no no ala 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 yo me acuerdo en mi primera partida bueno en mi primera partida después de mucho tiempo del LOD me cogí a ASE y destrocé creo que voy a volver a base porque estoy en la mierda ahora hay que darle doble click aquí encima aquí encima aquí encima tiene respal tiene cooldown aquí no me llega para nada aquí no me llega para nada por el lado venga ahora voy más deprisa y empiezo la Q porque si porque no la gana no es el vampiro bien bueno bueno Yo creo que estamos... estamos ganando, ¿no? Bueno, no se ve demasiado. Aún no se ve mucho. ¿Cómo vas por aquí, compañero? Tienes pinta de tener robo de vida, pero a saco. Sí, 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 pero... pero bestia. Tienes pinta de tener robo de vida. Vamos... No, 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 no. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado de tecla. ¡Hala! ¡A casita! Estamos... Estamos destrozando. Voy a poner la E otra vez. Pero... pero... Estamos quitando la línea de una manera increíble. ¡Hala! Acabo por saco. Y... me subo la R, venga. Bien, bien, bien. Vamos ganando, vamos ganando. Vamos a coger esto... y hala. No sé para qué se hay que quitar, pero yo lo cojo. Porque me da la gana. Eh... No, no, no. Yo quería quitar esto. ¡Ahora! ¡Bien! Eh... Vale, creo que voy a retroceder un poquito. Tiro la R a ver qué... qué es. Eh, pues... ¡Vamos! Toma doble... Ah, saco, pero... Pero le estoy dando una paliza gitana... De las buenas... De las buenas buenas. Así sí. No se ve demasiado bien, Potter. Si veis unas bandas negras... Vale, es que no... ...no puedo jugar a máxima resolución porque no me iría bien el juego. Ah, vale. Voy a gastarla. Voy a dejar de gastarla, eh. Llegó la tío. Joder. Vamos a retroceder. Le estamos dando una paliza gitana, tío. Pero de la buena, buenas. No, me he equivocado. ¡Hala! Este hijo está muerto. Y tú también. Ah, bueno, me... Esta vez me he llenado de asistencias. Bueno, 5-1-4. Pasar la primera partida. Vale, Luz. Vamos. Genial. Vamos a desactivar la Q. Que siempre se me olvida. Toma. ¡Hala! ¡Hala! Y esta torre ya está en la nera. ¡Ultra kill! ¡Qué bueno! Bueno, esto no es demasiado fácil. Vamos. Aquí al... Tengo cabeza al competitivo, hombre. Es que mira, esto es nivel 2. Oh, mega kill, que bien Creo que llevo 5 bajas seguidas No, no sé Voy a retroceder un poquito Retrocede, compañero Querido Denver Que no, que no Que estéis en la mierda, compañeros Y no vengáis porque Os partimos la cara Y ahora vamos a generar los Los super súbditos Sí, otra torre más Eh, no, no, no No vayas para adelante, hombre Es que mira, mira eso Es que Es que es muy fácil esto Estamos partiendo la cara De una manera increíble Ni que fuésemos Así profesionales Que no, que no Que estéis en la mierda No vengáis porque Porque estáis en la mierda, compañeros Toma triple ahí a saco Y va a pasar por las últimas torres Este es el motor gráfico, ¿no? Que no, que no Que quiero desactivar la Q Déjame desactivarla Ahora Ah, ah Socorro No tengo suficiente mana Buah, ahora mismo me Eh, voy a retroceder Y me voy pa' casita Hombre, vamos a curarnos Y a comprar Voy a ir por el centro, vale Para así ayudar un poco en la línea Si es que solo hemos atacado al vampiro y yo Que nivel están todos Es que mira El máximo nivel del otro equipo es el 5 Pero como no vamos a ganar Mirad, eh Ahí está el 5 Y yo soy nivel 11 Vamos a subirnos la R Mira eso Es que esto es muy fácil Le estamos dando una paliza gitana Ey Pero paliza de las buenas, buenas Entonces procedamos Un poquito Hala Vamos pa' allá Es que son Vamos, no les han dado un baño así en su vida Eh, no, no he llegado arriba Ahí ¡Hala! ¡A casita! Y no vuelvas La Q La E La W esta Ah, vale, que es pasiva Qué bien Ey Mira, mira, mira Ah, vale, que es aliado Vale Pensaba atacarle Sí, ahora vamos a ayudar Hombre ¿A qué señalas? Si hemos ganado Hombre Si esto está más que ganado Uy, mira ahora triple Se han hecho A ver ¿Puedo ir a ayudar? Hombre, yo creo que así es buena idea Ah, ya me he quedado a destruir la torre Que podría hacer tal que así ¡Hala! Eh, adiós Eh, socorro, socorro, socorro ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué hace? Ah, no, 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 no ¡Oh, oh, 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 oh! ¿He matado a dos con una flecha? ¿De esas? ¿He matado a dos? Pero, 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 ¿cómo puede ser tan cheto? ¿Qué es esto? Nada Siguiente Hombre Esto está muy bien Y otra más, tío Vamos a atacar por el centro otra vez Pero que les estamos dando una paliza gitana No sé cuánto está durando este vídeo Tampoco me da... Tampoco me importe demasiado Acabamos de destruir otra torre, creo No sé, no, no estoy mirando Estoy mirando por donde camino Y ya Es que 13, 1, 8 Es que Estamos dando una paliza gitana De las tochas tochas ¡Hala! Pues a destruir esto Paso de acercarme y arriesgarme demasiado Si es que Esto está más que ganado, hombre ¡Hala! ¡Vamos por saco! Unos barracones fuera Tío, a mi cosa es la destrucción de barracs Lo creo No sé Es a lo que me suena ¡Hala! Es que caen como moscas Es que es increíble La paliza gitana que los está matando Es que no hay palabras para describir ¡Hombre! ¡Vaya, primera partida! ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Adiós! Es que ¡Perfecto! ¡Mira, mira! ¡Victoria! ¡Sí, señor! ¡Y qué me va a nadar! ¡Qué me va a nadar! Pero, pero es que, oh, por esta experiencia, pues jome, ala, pues, hey, ¿qué es esto?, no sé, pero bueno, espero que os haya gustado este gran juego, que es copia del LOL, sin ninguna duda, así que nada, adiós.